Y seguimos, sube el nivel de riesgo, de aquí al final. ¿Qué hace el ayuntamiento cuando compra servicios de proveedores? Nuestra mente inmediatamente se va a algo poco transparente, proceso del que el ciudadano no suele saber nada, procesos en los que no necesariamente lo mejor y lo más interesante es lo que después se contrata y se ofrece al ciudadano. Un tema bastante delicado. Sascha Zellmayer, un emprendedor danés, alemán, se pone el problema y crea una plataforma que se llama CitySmart que ofrece a los ayuntamientos un entorno seguro para experimentar con lo mejor que tienen en la ciudad y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Sascha lo explica. Gracias. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Y la verdad es que hay aún muy pocos ayuntamientos como el Ayuntamiento de Leida que están intentando realmente innovar y hacer a la gente participar en el proceso. La verdad es que voy a hablar más lento que los anteriores, como soy alemán, tenéis que disculparme todas las frases malas, pero intento además explicar un tema que parece muy burocrático, muy complejo, pero que es muy central a nuestra vida. Los ayuntamientos, las administraciones locales tocan y nos dan servicios a más que 80% de los ciudadanos de la población del planeta. No solo hablamos de ciudadanos, pero cualquier organismo local que da servicios. Y a esto nos dedicamos, como vimos que es un mercado tan fragmentado que falta información, que es muy difícil insertar transparencia en este proceso, pero los que más necesitan ayuda, los que más necesitan los servicios que les da el gobierno, los reciben de ayuntamientos y administraciones locales. Pues aquí una pequeña historia para explicarlo. En el año 2011, en Minnesota, la ciudad instaló semáforos que hablan. Lo que hacen, si los tocas, como ciego o ciega, te dice la dirección. Estamos aquí con calle Mayor, con lo que sea, para un sistema de seguridad de backup en caso de emergencia, que estás perdido, que cada uno que ha trabajado con ciegos sabe que esto pasa en muy pocas ocasiones. Han invertido 3 millones de euros para instalar estos semáforos que pueden hablar. Y al mismo tiempo, en Estocolmo nos estaba contando Boris, un ciudadano ciego de Estocolmo, como ahora se sienta 90% menos descapacitado. Por un precio de 370.000 euros al año, la ciudad ha instalado un sistema que les ahorra 17 millones de euros al año. Y Boris se sienta 90% menos descapacitado. ¿Qué está pasando? Cuando Apple lanza un iPad al mundo, un iPhone, todos saben, todos reciben, todos van a la tienda comprando la última cosa. ¿Cómo puede ser que en Minnesota vendemos una solución que ha pasado su vida hace 20 años, además no funciona, mientras en Estocolmo hay un ciudadano ciego que se siente 90% menos descapacitado? Y a nosotros nos interesa, y eso es una cosa importante, como cada vez, además, en la presión financiera que tenemos, las decisiones sobre las soluciones, innovaciones, tecnologías que implantamos en ciudades afectan directamente a las vidas. Pues hay 557.000 administraciones locales en el mundo que gastan unos más o menos 10% del BIP global. Es un mercado enorme y no tenemos ninguna idea cómo lo hacen. No hay ninguna imagen de cómo funciona este proceso. Pues, si cerramos los ojos unos 10 segunditos y pensamos cuál es nuestra experiencia de los ayuntamientos. Si pensamos que les damos tan 10% del BIP global para gastar, para darnos los servicios críticos importantes, ¿cuál es nuestra experiencia del ayuntamiento? Pues, nuestra visión, y no hablo de la experiencia, pero de la visión, es que los ayuntamientos podrían ser empáticos, que podrían ser ágiles y que podrían ser abiertos. Y no solo hablando a nivel político de la visión que comunican, pero a nivel de la máquina, cómo gastan el dinero, cómo decidan qué hacer, y eso es lo que intentamos conseguir. Hace cuatro años, cuando empezamos con esta visión de cambiar el proceso de licitación, de contratación pública, nuestros asesores, gente muy innovadora, muy, muy motivada, nos dijo, mira, no perdáis vuestro talento, vuestra vida, la administración local nunca va a cambiar la contratación, es una guerra perdida, es intransparente, nadie quiere hablarlo. Bueno, pues esto para un emprendedor social es como la alimentación para luchar, para hacer cosas. Pues, lo que descubrimos, cuando ciudades abren sus problemas, sus necesidades, emprendedores escuchan, actúan y invierten. Todos aquí, como emprendedores, estamos esperando la oportunidad de actuar, y muchas veces el gobierno puede facilitar nuestra vida mucho. Pues nosotros desarrollamos una, después de mucha, mucha, mucha experimentación, una metodología de ayudar a los ayuntamientos de no solo publicar las especificaciones, las licitaciones tradicionales que dicen, queremos comprar un semáforo que habla, pero publicar sus intenciones, qué problema quieren resolver, y dejar a los emprendedores al mercado, a inspirarles. Y ha sido transformadora la experiencia. Por ejemplo, en Barcelona, esto obviamente ahora forma parte de la práctica del ayuntamiento, de insertar en la contratación pública, en la gestión de 2.000 millones de euros, cada día más licitaciones abiertas, por reto, por necesidad, por impacto, y ha creado un impacto importante, como da mucho más acceso también a emprendedores, empresas pequeñas a contractos públicos. En 2008, el Ayuntamiento de Barcelona no realizó ninguna evaluación de nuevas tecnologías con una publicación de resultados a los emprendedores. El año 2012 evaluaron casi 1.000 soluciones y daba la información, de la información al público, al ciudadano, al emprendedor, explicando por qué o cómo podría funcionar esta solución en su ciudad. Es parte de la, para nosotros, es parte de la obligación que el ayuntamiento explica, pero también es parte de la oportunidad que tiene el ayuntamiento de procesar toda esta información, aprender y gastar menos con más impacto. McKinsey hizo un estudio independiente sobre el impacto que esta metodología podría tener. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, serían unos 10% de los gastos locales de la administración, o en cuatro años, unos casi 400 millones de euros. 400 millones de euros que podríamos pensar de otra manera, cómo invertirles, cómo hacerles posible, y 400 millones de euros que representan también usar menos recursos, gastar menos en emisiones CO2 y otros. Pues eso es un ejemplo, y nosotros soñamos de una ciudad en que ciudadanos pueden participar en estas decisiones, en que cada uno puede afectar cambio, en que cada uno puede ser emprendedor, como entiende cómo llegar a la oportunidad de hacer cosas, y en que compartimos el proceso de solucionar problemas, y en que las ciudades comparten el proceso. Pues después de cuatro años, cuando nos dijeron, bueno, no podéis hacer nada, es imposible, pues más y más ciudades están adoptando estos procesos. Actualmente tenemos más que 39 soluciones, servicios urbanos y sociales en marcha en ciudades que han encontrado soluciones con nosotros. Más que 7 millones de ciudadanos en el mundo están usando servicios comprados por este modelo. También las ciudades, entre ellos, están creando una nueva mapa de las necesidades realmente que necesita nuestra ciudad, nuestra sociedad, que es muy distinto a lo que nos intentan a veces vender grandes empresas como tecnologías, como soluciones que son muy generalistas y que hablan de cosas de turismo sostenible, de servicios urbanos, innovación social y datos abiertos. Las ciudades con nosotros están colaborando para que hayan creado el mayor catálogo de soluciones urbanos y sociales para ciudades que está abierto para todos. No solo las ciudades, entre ellos, pueden ver qué soluciones hay, pero ciudadanos pueden acceder a esta información y pedir de su ayuntamiento participar, pedir soluciones que les gustan o interesan. Y encima de esto, tratamos un tema muy complejo que es el nivel de confianza entre empresas, además empresas pequeñas, y la administración, que da oportunidad a empresas pequeñas a ganar contractos públicos. Y más que 25 ciudades ya están inscritas para dar una metodología muy fácil a implementar a empresarios para que casi puedan garantizar esta confianza en la información que da la administración. Y una cosa, hay forums mundiales en que se habla de cómo medimos el impacto a la sostenibilidad de cosas. Y lo que descubrimos es que las ciudades tenían mucha hambre de hacer esto y nos hicimos una alianza con las Naciones Unidas, con el Union Global Compact, para diseñar e implementar una metodología compartida entre 1.200 empresas y más que 70 ciudades, de cómo presentar, reportar y cómo evaluar innovaciones y soluciones para ciudades que no solo miden el coste o no solo miden si esta antena funciona, pero el impacto a la ecología, a la cultura, al sistema político, a la participación y a la economía de la ciudad en su conjunto y no por criterios muy fragmentados. Pues a nivel global vemos una oportunidad enorme, un potencial enorme de sin gastar ni un céntimo más tener un impacto a cómo se gestionan las administraciones. Eso es un parte importante, que la innovación no es tomar riesgos que no entendemos, no es implementar cosas para ver lo que pasa, a veces sí es, pero realmente es también compartir, entender lo que han hecho otros y crear la infraestructura para conseguir esto. Pues hablando un poco más lento que los otros, creo que compensar un poco más por el tiempo, pues acabo aquí. Gracias. Gracias.